She's nothing like a girl you've ever seen before Nothing you can compare to your neighborhood I'm trying to find the words to describe this girl When I'm reading this was not for The way the booty moving I can't take the move I can't stop what I'm moving so I can pull up I'm trying to find the words to describe this girl Y nosotros estamos muy agradecidos De que ustedes nos apoyen en las fiestas patronales Gracias Muy bien mi gente Como ustedes pueden saber Es una gran cantidad de personas que están trabajando Para que las fiestas patronales sean posibles ¿Hay alguien de ustedes que quiera decir algo compañeros? Ok, muy bien Yo quiero decirles algo A todas aquellas personas que han venido de Estados Unidos Sanalejo.com Está transmitiendo en vivo y en directo Hasta Washington DC Las fiestas patronales de San Jerónimo Esa plaza para Sanalejo.com Por favor señores Allá los están viendo Mi Sanalejo.com Mi gente A gozar las fiestas Buenas noches Buenas noches Disco móvil Estamos En este momento nos encontramos en el Cantón de Jerónimo Onde estamos pasando en vivo y en directo a todos los fiestas patronales de San Jerónimo En este momento vamos a comenzar con nuestras entrevistas Muy buenas noches Regálame su nombre por favor ¿Qué es lo que usted está vendiendo en este día en las fiestas patronales de San Jerónimo? Bueno, tenemos dulces, tenemos helotes, tenemos quellores, tenemos papitas de todo un poco ¿Cómo le ha ido el negocio? Bien Muy bien Muy bien Bueno Gracias Bueno, un placer Bueno Muy buenas noches Regálame su nombre por favor ¿Cómo está pasando las fiestas patronales de San Jerónimo? ¿Cómo está pasando la fiesta? Bueno, dice que la fiesta la está pasando Vamos a seguir en la mañana Vamos a seguir en la mañana Así no se les va a dar las chicas Porque el novio hay que consentirme ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.